Me sentía solo y sin amor Mi vida vacía y con temor No encontraba solución Ninguna solución, no Parecía un barco sin timón Cargaba sin sentir el sol Pero alguien me encontró En la inmensidad del mar ¿Quién será? Él es Jesús Que me vino a rescatar Y navegar en su inmenso mar De dicha amor y bondad Cristo me salvó Y en la cruz mis pecados Pagó Me salvó Él me liberó con su bendito amor Si mi vida te gozó Con mi Señor Con su sangre preciosa Del pecado Me salvó Las bellas de Cristo Tengo que seguir En la red de tu Dios Siempre vivir Para dar testimonio Que mi Dios Que mi Dios Morra en mí Él es Jesús Él es Jesús Que me vino a rescatar Y navegar Y navegar Y su inmenso mar De dicha amor y bondad Cristo me salvó Y en la cruz mis pecados pagó Cristo Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Que me vino a rescatar Y navegar Y navegar En su inmenso mar De dicha amor y bondad Cristo Cristo me salvó y en la luz mis pecados pagó, me salvó, me salvó.